Voy a sobrevivir 100 días en Minecraft Extremo como gruñir en el nuevo parche de la serie Doors, las minas. Usando mis poderes para derribar obstáculos y poderes monstruosos para matar enemigos, superaré amenazas y adquiero formas más grandes y fuertes. ¿Te tendré a cazar y saldré de las minas? ¿O quedaré atrapado para siempre? Era hora de averiguarlo. Aparecí en el hoyo. Era un gruñido dentro de un nido junto a mis hermanos y hermanas no nacidos. Tenía de frente a mi mamá la reina gruñir. Bienvenido al mundo, hijo. Prometo que un día te llevaré a la superficie para que veas el mundo fuera de estas minas. De la nada, un monstruo sombrío de moco negro llegó al lugar. No era otro sino el aterrador monstruo cazar. Ninguna criatura escapa de las minas y me aseguraré de que eso no cambió. Atacó a mi mamá. Los dos lucharon cuello a cuello mientras ella intentaba defendernos. Por desgracia, cazar fue capaz de superarla. ¡Hijo, corre! La entidad la aplastó con sus puños y la mató, causando que él mute en una forma aún más poderosa. Generó tentáculos de su espalda, garras mutadas y un tamaño nivel Hulk. ¡Mamá, no! Tú y las demás criaturas que me han dado nada a sentir para siempre. Salí corriendo por mi vida, mientras cazar me persiguió. El día dos, fui perseguido en las minas por cazar. Sus tentáculos le abrieron paso. Intentaba agarrarme mientras el lugar empezó a colapsar. ¡Ven aquí! ¡Varé rápido! No me detuve. Me rehúsé a ver atrás por el temor de que me atrape. Caían escombros por todas partes. Pero mi pequeño tamaño me permitió evadirlos. De pronto, escuché una voz muy familiar llamándome. ¡Ayuda! ¡Ay, no! ¡Debe ser uno de mis familiares! Seguí la fuente del grito, pero llegué muy tarde. Cazar aplastó a un gruñido frente a mis propios ojos. ¡No! Ahí estás. Vino por mí, forzándome a seguir huyendo. Sin embargo, pronto llegué a un vacío gigante que bloqueó mi paso. ¡No hay opción! ¡Tendré que saltar! Tomé algo de impulso y di un salto de fe. Para mi horror, caí hacia las profundidades de la mina del fondo. Cuando creí que llegó mi fin, caí de suerte a un vagón en movimiento, evitando así una muerte segura. El suelo tembló mientras Cazar cayó en los rieles. ¡No escaparás! El día 3, estaba en el vagón con Cazar persiguiéndome en la oscuridad. En el caos, vi algo muy interesante. Pero no tuve tiempo de verlo. ¿Vieron eso? ¡Hay muchos secretos en este video! ¡Búsquenos todos! Pronto, noté que las rieles se dividían. No sabía por dónde ir y me quedaba sin tiempo. Entonces, una extraña luz azul apareció. Algo de su extraña energía me hizo seguirla. Parece que iré por ahí. Giré en dirección a la extraña luz y llegué al final de los rieles. Ahí, me encontré con un extraño crucifijo esperándome. ¿Qué es esto? Tomé el objeto. De pronto, un poder recorrió todo mi cuerpo. Aumenté mi tamaño. Tenía ojos extra y mis dientes eran de un filo mortal. Era un gruñir con más salud y nuevas habilidades. ¡Wow! ¿Eso qué me hizo? Mis nuevos poderes incluían un fuerte rugido y rayos láser de mis ojos. De pronto, Cazar me sorprendió. Me había alcanzado. Ahora ya te tengo. En pánico, usé mi crucifijo, causando que se desvanezca. Un círculo de invocación apareció bajo sus pies y lo dejó encadenado. Sin embargo, ni el poder del crucifijo podría detenerlo. Cazar empezó a liberarse del encierro y volvió a tenerme en la mira. ¿Crees que su pequeña cosa no te puede contenerme? Me quedaba sin opciones. Por suerte, tenía mi nueva fuerza de gruñir a la mano. Derribé los muros, logrando escapar de Cazar antes de que pudiera liberarse para capturarme. Tu marca mis palabras, te casaré y te mataré. Dale como es con tu padre. Llegué a otra parte de la caverna. El cuarto a mí alrededor tembló con furia. ¡Ay no! ¡El agujero causó inestabilidad! ¡Debo salir! En los días 4 a 7, corría por la caverna colapsante. Vi la siguiente puerta y me escabullí antes de ser aplastado. Del otro lado, la figura estaba de pie frente a mí. Estaba por entrar en pánico, pero cayeron picos del techo. El impacto causó mucho ruido. El monstruo se abalanzó, ignorándome por completo. Parece que sigue el sonido. Guardaré silencio. Tomé un paso lento mientras buscaba una salida. La figura estaba haciendo guardia, escuchando en busca de cualquier cosa que invadiera su dominio. Pronto vi la salida, pero estaba detrás de un muro industrial. ¡Ay no! Si quiero salir, tendré que abrir esta puerta. Miré mis alrededores. Noté interruptores por toda la habitación. Sin otra opción, me lancé a buscarlos. Y los activé todos. En el proceso, la figura salió de la nada. Casi se choca conmigo. Por suerte, logré evitar que pudiera detectarme por ahora. Llegué al interruptor final y lo activé. Para mi horror, un fuerte ruido invadió la caverna. Al abrir la puerta, me habían descubierto. Me asusté y corrí hacia la salida. Pero la criatura me detuvo con su fuerza. Empujándome, me encontró. En los días 8 a 10, peleaba contra la figura con mis poderes de cuñir. Ambos luchamos con distintas habilidades. Pero aún con mi estado mejorado, el monstruo era mucho más fuerte que yo. Con arremeter usando el clamor, quedé muy mal herido. ¡Esto es malo! ¡Debo quitarmelo de encima! Miré por el lugar. Noté una máquina cerca y me dio una idea. Conseguí evadir el ataque de la figura. Aproveché para activar la máquina. La trajo a la vida, causando un fuerte ruido. El sonido lo distrajo, dándome el tiempo suficiente para escapar al siguiente cuarto. Ahí me encontraba dentro de un corredor misterioso. Debo seguir si no quiero que la figura me alcance. Seguí adelante, hasta que la entidad César apareció frente a mí. Y recibí daño. ¡Déjame en paz! Me di la vuelta y el monstruo se detuvo al instante, desvaneciéndose en el aire. Parece que debo girar cada vez que esa cosa aparece. ¡Aquí vamos! Me abrí paso por el cuarto. Cuando César aparecía, cambia de dirección para no recibir daño. Eventualmente perdía a la entidad. Pero estaba desorientado y perdido en la oscuridad de las minas. ¡Ay no! ¿Dónde estoy? En eso vi una luz en el piso. La tomé para iluminar mi paso. Sin embargo, pronto me di cuenta que el lugar estaba lleno de huevos de oscurielagos. Y una horda comenzó a volar directo a mí. En los días 11 a 14 luchaba con la horda de oscurielagos. Gracias a mis poderes, era más fuerte que ellos. Pero eran demasiados. Mientras luchaba con la horda enfrente, otros murciélagos me atacaban en todas partes. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me están atacando? Uno de ellos se lanzó para morderme, causando que dejara caer mi luz. De pronto, parte de la horda fue en busca de la luz. Entendí que eso los atraía. Si no puedo de uno a uno, tendrá que ser de un golpe. Mientras estaban distraídos, preparé mi rugido y lo desaté contra ellos, eliminándolos de un solo golpe. Antes de poder recomponerme, más huevos comenzaron a soltar más oscurielagos. ¡Estos tipos son implacables! ¡Debo salir de aquí! Corrí a la puerta mientras nacían más y más murciélagos. Antes de sufrir una segunda oleada, crucé la puerta del siguiente cuarto. Al darme la vuelta, noté que estaba todo lleno de agua. Debe ser una alcantarilla. De pronto, Cazar llegó por una tubería del techo. Lo evadí mientras caía en el agua del piso. Parece que encontré algo en mi de fuga. ¡Tu vida se termina aquí! Salté con prisa empezando la segunda persecución. En los días 15 a 17, volví a ser perseguido por el aterrador Cazar. Salté sobre plataformas con grandes brechas. Mientras el monstruo agitaba sus tentáculos por doquier, vinieron por mí, con la intención de paralizarme. Hice lo posible por evadirlos. Salté sobre las plataformas sin siquiera pensar en voltear. Sin embargo, terminé arrinconado en un lugar lleno de gas rojo inflamable. ¡No puedes escapar de mí! Cazar cortaba la puerta. Mientras observé bien, pronto noté que la misma luz guía de antes me llamaba hacia un muro. ¡Esto es mi boleto de salida! ¡Abrí el cofre del lugar! Tenía un mechero que usé en el muro. El gas rojo en el aire hizo explotar el fuego, derribando el muro y revelando un pasadizo secreto. Seguí el camino. Llegué a un nido de gruñidos donde mis hermanos estaban esperándome. ¡Santo Dios! ¡Me alegra que se encuentren bien! En eso, supe que algo estaba terriblemente mal. Estaban cubiertos por la mucosidad de cazar. ¡Fueron corrompidos! ¡Únetenos, hermano! Sin aviso, mi familia corrompida atacó. En los días 18 a 21, fui atacado por mis propios hermanos y hermanas gruñidos. Aunque yo era más fuerte, no quería dañar a mi familia. ¡Por favor! ¡Despierten! Les supliqué detenerse, pero no retrocedían. La corrupción era muy fuerte. Corrí a la siguiente puerta del lugar, hasta que un globin rojo, el goblino, la cruzó sin más. ¡Oye! ¡Toma esto! Me dio otro crucifijo, causando que mi forma vuelva a cambiar. Me volví aún más grande y generé un ojo extra en mi cabeza. Gané cinco corazones y un poder de ojo láser mejorado. Con mis nuevas habilidades, dañé el piso junto a mis familiares. Logrando que me dejaran en paz, escapamos al siguiente cuarto. Por suerte para ambos, llegamos a la tienda de Jeff. Gracias por tu apoyo. Mi familia está en problemas. Bueno, para tu suerte existe una cura, pero debes ayudarme con algo si la quieres. Lo que sea. Bien, entonces sígueme. Hay que darnos prisa. Tu familia no tiene mucho tiempo. En los días 22 a 25, seguía el goblino a otra parte de la mina. Pero el lugar se empezó a sacudir. Ambos paramos en seco. ¿Qué fue eso? Es por lo que vinimos. Ahora escóndete. Nos cubrimos mientras las luces se tornaron azules. Cargar pasó muy cerca dejándonos aterrados. Cargar tiene la cura para la corrupción, pero la única forma de quitársela es con trampas. De otra forma será imposible. Tal vez consiga frenarlo usando mi crucifijo. Es suerte o muerte. Haz que valga la pena. Salí de mi escondite para colocar mi crucifijo, esperando que cargar vaya por él. Bien, trampa lista. Ahora esperemos a cargar. Pensé que sería fácil, pero una pequeña araña saltó de una caja y se robó el crucifijo. ¡Oye, eso es mío! Era muy tarde. Cargar apareció y me miró fijamente. No tardó en seguirme. Me esperaba lo peor. En los días 26 a 28, estaba siendo atacado por cargar. Utilizó ataques cortantes, dando vueltas por el sitio a toda velocidad. Usé mis ojos láser para intentar defenderme, pero era muy veloz para asestar un golpe. Decidí fijar mi atención en la araña. ¡Vuelve aquí, pequeña plaga! ¡Dame el crucifijo! Arrinconea la araña. No tuvo más opción que soltar el crucifijo o morir. ¡Quédatelo! ¡Mi vida es más importante! Con el crucifijo en mi posesión, debía usarlo en el momento adecuado. ¡Oye, carachueca! ¡Ven por mí! Cargar me escuchó. Vino a toda velocidad. Cuando lo tuve enfrente, puse el crucifijo de inmediato, encerrándolo. Así tuve tiempo de asestarle un golpe letal. ¡Ahora verás! Con un ataque láser, eliminé a Cargar por siempre. Al caer, dejó la cura y la luz volvió a ser normal. ¡Tengo la cura! Pero no es mucho. Bastará para tu familia, pero cada gota cuenta. ¡Ten cuidado! Ahí los dos escuchamos algo extraño detrás de las puertas. Parecía que alguien tenía problemas. ¡Aléjense, pequeños fenómenos! Nos apresuramos y vimos que mi familia de gruñidos corrompida invadió la tienda de Jeff. En los días 29 a 32, intentaba contener a mi familia antes de que destruyeran la tienda de Jeff. Debía curarlos rápido. Intenté reunir a mis aliados gruñidos para administrarles la cura, pero me evadían. Escapaban cada vez que los atrapaba. ¡No paran! ¡Y no puedo usar la cura de un golpe! ¡¿Cómo voy a poder curarlos a todos?! ¡Gruñir! ¡Usa la máquina de allá! Vi que había una máquina de niebla sobre la tienda de Jeff. Al verla bien, supe cuál era el plan de El Goblino. Corrí rápido hacia la máquina, pero los gruñidos se lanzaron a rodearme, impidiéndome llegar a la máquina. Usé mis poderes en ellos, apartándolos y abriéndome paso a la máquina. Luego puse la cura dentro de la misma. Esto convirtió la cura en gas que se liberó por el cuarto. El gas rodeó a mis familiares, y así todos han sido curados. Grumble, te echamos mucho de menos. Y yo a ustedes. Ahora lo sacaré de aquí. En eso el lugar se sacudió. El taller de Jeff se abrió, revelando que Jeff no era el mismo. Jeff, ¡oye! ¡Reacciona! ¡El gas lo afectó! ¡Huyan! Jeff perdió el control y atacó a todo lo que tenía enfrente. Crucé la siguiente puerta, llegando a otro cuarto mientras Jeff atacaba a El Goblino y a mi familia. En los días 33 a 35 llegué a otro cuarto. Era un sistema de drenaje. Otra alcantarilla. Me pregunto si será la salida. Luego noté un charco de moco negro. Comenzó a hervir, y grasón grasoso emergió, sorprendiéndome. Nadie pasa sobre mí. Invocó tentáculos de moco negro que me azotaron violentamente. Quise luchar contra grasón usando mis poderes de gruñir, pero en mi estado no tenía fuerza para darle pelea. ¡No puedo ganar! ¡Debo deshacerlo! Entonces, vi una válvula de agua. La activé, pero habían más que también debían ser activadas en el lugar. Las necesito para que el agua fluya. Buena suerte pasando sobre mí. Empecé a activar las válvulas que tenía cerca. Al hacerlo, creí ver algo interesante en el proceso. Pero tenía prisa. Envió más tentáculos por mí. ¡Vean esto de nuevo! ¡Intenten captar algo interesante! Activé cada válvula que pude. Pronto, las activé todas y el agua se filtró en el cuarto. El líquido alcanzó a grasón y lo deshizo. Pronto, grasón desapareció. Pero el agua seguía entrando. ¡Oh, oh! Intenté evadir la corriente, pero me alcanzó y fui arrastrado. En los días 36 a 39 salí de una tubería. Llegué a un cuarto de hiedras y plantas. Este lugar es un laberinto. Debo seguir si quiero escapar. Usé mi poder para cortar el denso muro de plantas bloqueando mi paso. Conseguí avanzar a un paso muy lento, pero me enredé con las plantas y terminé atrapado. Las cosas se empeoraron mientras la oscuridad me rodeó y el malvado terror apareció ante mí. Deja este cuarto. Me atacó. Asestó un doloroso golpe. Intenté escapar, pero los arbustos lo impidieron. Siguió atacándome sin parar. ¡Vete! ¡No! ¡Eso intento! ¡Ah! Siguió atacando. Cada golpe me acercó a la muerte. Tenía que liberarme o sería mi fin. Encontré unas tijeras enterradas y tuve una idea. Usé mis ojos láser para alcanzarlas y las tomé. Las usé para cortar las plantas liberándome a tiempo. Apenas evadiendo el ataque de terror, corrí a la salida, pero al hacerlo noté una luz guía que me mostró un cofre del otro lado del cuarto. ¡Ay no! Si la luz me llama, debe ser importante. En contra de mi juicio, entré de vuelta al cuarto. Tenía que arriesgarme a morir para llegar al cofre. En los días 40 a 43, corría hacia el cofre. Mientras terror lanzó más ataques en mi contra, conseguí evadirlos. Llegué al cofre y conseguí crucifijo. ¡Bien! Si era importante, lo tomé, recibiendo otra mejora. Mi salud aumentó y obtuve más poderes. Generé un ojo nuevo. Mis ojos láser se potenciaron. Ahora lanzaba orbes de energía de mi boca. Terror quiso atacarme, pero usé mis nuevos orbes en él haciéndolo retroceder aturdiéndolo. Con terror noqueado, aproveché para dejar la zona y correr al siguiente cuarto. Pronto llegué a un corredor con puertas. ¡Alto! ¿En dónde estoy? ¿Qué habitación es esta? Examiné las puertas cercanas para intentar abrirlas, pero fui espantado por burlar. ¡Por aquí no! Cerré la puerta y fui a otra, pero también apareció en esa. Cuando abría otra puerta, él salía para atacarme. Cuando intentaba responder, cerraba la puerta antes del golpe. ¡Esto es horrible! ¡No hay salida! De la nada, supe que podía darle la vuelta a su juego. Me acerqué a otra puerta y coloqué el crucifijo. Luego abrí la puerta y burlar intentó espantarme, lo que activó mi trampa. Burlar fue arrastrado al cuarto en el que estaba. Quedó encerrado en el ritual. ¡No! ¡Apagarás por esto! Para mi desgracia, fue capaz de liberarse y me atacó. La pelea había comenzado. En los días 44 a 46, luché contra burlar ya que estábamos en el mismo escenario. Mis nuevos ataques de gruñer eran fuertes, pero su velocidad le permitió evadirme. Se ponía detrás de mí para dañarme con rayos muy poderosos. Por suerte, mi nueva forma no era de broma. Fui capaz de responder y golpearlo con mis ataques de ojos láser. Gracias a eso, comencé a tomar la ventaja de la pelea. ¡No te saldrás con la tuya! Burlar intentó escapar usando las puertas. ¡Oh, claro que no! Usé mis orbes de energía para destruir la palanca de la puerta a la que iba. Esto lo detuvo en seco. ¿Qué? ¡No! Me acerqué para usar un golpe mortal para matarlo antes de que vaya hacia más puertas. De pronto, la puerta de verdad apareció al final del cuarto. La crucé, adentrándome aún más en las minas. Llegué a otro cuarto que parecía otra alcantarilla. Más drenajes. Debo estar cerca de la puerta 200. Lástima que no podrás continuar. De la nada, Cazar cayó de una tubería, conformando su estado monstruoso. Se abalanzó contra mí. Tuve que huir por mi vida. En los días 47 a 50, fui perseguido por Cazar en los drenajes. Al correr, noté que su baba corrompida infectó el agua del lugar, haciéndola mortal y peligrosa. Llegué a un tramo de moco negro. Comencé a saltar sobre las plataformas de madera que estaban flotando. Cazar usó su poder para destruir las plataformas para intentar matarme. Estuve peligrosamente cerca de caer en varias ocasiones, pero conseguí evitarlo. Pronto di un último salto y llegué al otro lado. Recorrí un pasadizo enfrente. Los muros estaban cubiertos con los ojos marcados. ¡Puedo verte! Seguí adelante, pero surgieron tentáculos que me azotaron. Usé mis ojos láser para destruir varios. Despejando el camino y siguiendo avanzando. ¡Vamos, ya falta poco! Finalmente estaba por abrir la siguiente puerta. ¿A dónde crees que vas? De la nada, tentáculos bloquearon la puerta y Cazar emergió del suelo. Me asestó un fuerte golpe, lo que nubló mi visión y me desmayé. No te preocupes, tengo grandes planes para ti, revoltoso. En los días 51 a 54 desperté dentro de un nido que Cazar diseñó. Estaba lleno de moco negro y ojos espías por doquier. Al darme la vuelta, vi a Cazar frente a mí. ¿Qué es este lugar? ¿Pero qué has hecho? Solo hice unas renovaciones. Pronto todo el mundo se verá igual. No si te detengo antes. No, ese es el problema contigo y tu patética especie. Valoran mucho su preciada libertad, pero no los llevan a ningún lado. Si solo me obedecieran, podrían obtener todo lo que siempre quisieron. No es cierto. Mi mamá nos habló del mundo exterior. Saldré con mis hermanos, así te guste o no. ¿Deberías escuchar a tu rey? Para tu suerte, pronto no tendrás opción. ¿Y eso qué significa? Haré lo mismo que hice con tus queridos hermanos. Voy a controlar tu mente para obligarte a cumplir mi voluntad. ¡No! Sin oportunidad, Cazar liberó un gas oscuro en la celda, corrompiendo mi mente. Te veré muy pronto. Cuando se fue, intenté resistir la corrupción, pero fue inútil. Pronto fui llevado a una pesadilla. En los días 55 a 57, desperté en un reino de pesadillas. Estaba rodeado de moco negro y la luz de Cazar retumbaba sobre mí. Ahora ves lo que vas a proponerte. Todo este dolor y sufrimiento que has vivido sucedió porque te rehusas a obedecer. Únete a mí y todo se detendrá. ¡Nunca! ¡Enorgulleceré a mi mamá! Intenté salir del moco negro, pero era como arena movediza. ¡Me arrastró! Vamos, muchacho. No seas truto. Únete a mí y evitará que sigas esforzándote por nada. Hay que todo sea más fácil. ¡No! ¡Yo no me rendiré! Perdí a mi fuerza mientras seguía siendo arrastrado hacia el abismo. Pronto fui emergido por completo y la oscuridad me rodeó. Ya estaba por rendirme cuando escuché una voz muy familiar llamándome... ¡Grumball! ¡Por favor! ¡Vuelve a nosotros! ¿Es mi hermana? ¡Despierta, Grumball! ¡Te queremos, Max! ¡Vuelve a nosotros! Oír a mi familia y saber que estaban cerca me dio la fuerza extra que necesitaba para resistirme y nadar de vuelta al exterior. ¡No! ¡Ostra! Usé toda mi fuerza, pero fui capaz de subir de vuelta hacia la superficie, despertando de la pesadilla. Descubrí que mi familia estaba a mi alrededor. La jaula se fue y vinieron a ayudarme. ¡Grumball! ¡Despertaste! Chicos, es un gusto verlos. En eso, un aterrador cazar gusano salió del suelo ante mí. ¡No saldrás de aquí vivo! ¡Chicos! ¡Cúbranse! El cazar gusano me atacó ferozmente y me dispuse a pelear. En los días 58 a 61, luché contra el mortal cazar gusano. Me atacó. Mordiéndome, yo respondí con mis ojos láser. Era un oponente fuerte, veloz y devastador. Era mi pelea más difícil. Usó un proyectil de tinta que apenas evadí. En su lugar, el ataque reveló algo oscuro. ¡Oye! ¡No pude ver lo que era! ¡Regresen un poco para ver si pueden captarlo! Me lancé contra el gusano de nuevo. Pero me dañó con su mordida que me mandó a volar. No podía vencerlo en una pelea justa. Haré que tu familia y tú sirvan a cazar. ¡Grumball! ¡Por aquí! Mi hermana estaba junto a un charco de moco. Evadí el ataque del gusano y me lancé por ella. ¡Hay una luz guía emanando del charco de moco! Entonces tiene que ser un crucifijo. Voy a entrar. ¡No lo hagas, Grumball! ¡Es peligroso! No hay opción. Sin el crucifijo no hay forma de ganar. ¡Solo ten cuidado! Entré al moco, siguiendo la luz guía hacia abajo. No había nada más que oscuridad. Mi única ayuda era la luz guía. Finalmente vi el crucifijo en el fondo. Pero yo me estaba ahogando en el moco. ¡No voy a lograrlo! En los días 62 a 64, cuando estaba por morir bajo el daño del moco negro, la luz guía se fortaleció. Me dio poder. Restauró mi salud y me dio el empujón necesario para llegar al crucifijo. Lo tomé y volví a cambiar. Mi salud aumentó. Obtuve más poderes y un tercer ojo láser. Me había convertido en un gruñir alfa. Volví a la superficie y vi al gusano persiguiendo a mi hermana. Me lancé contra él para emboscarlo. Asesté un poderoso golpe sobre la bestia, lanzándolo contra el muro, eliminándolo mientras mi hermana celebró por mí. ¡Eso, hermano! Antes de festejar, una jaula rodeó a mi hermana. Ahí fue cuando Cazar volvió cayendo ante nosotros en el sitio. ¿Olvidaste al gruñido? Tengo ojos por doquier. ¡Grumball, corre! ¡Antes de que también te atrape! ¿Pero qué hay de ti? ¡Vuelve por mí después! ¡Corre! Cazar preparó un nuevo ataque, pero escuché a mi hermana y corrí por mi vida. Fui por una alcantarilla antes de ser atrapado. En los días 65 a 67 salí del otro lado de la tubería. Llegué a otro cuarto escapando de Cazar por el momento. Debo entrenar para salvar a mi familia. ¡Tengo que seguir! Me acerqué a la puerta cercana. Cuando llegué, descubrí que estaba bloqueada. Noté que la puerta estaba rodeada de botones y palancas. ¡Es un acertijo! ¡Tengo que intentarlo! Presioné botones y bajé palancas al azar, pero no sirvió. ¿Y si los presiono todos? Me aseguré de bajar las palancas y presionar los botones, pero seguía en las mismas. ¡Ya estuvo! ¡No tengo tiempo! ¡Mi familia me necesita! ¡Abran paso! Usé mi poder en la puerta, pero no le hice ni un rasguño. ¡Ahí vamos! En eso una extraña voz comenzó a sonar en mi cabeza. Parece que alguien necesita ayuda. ¿Quién eres? Te mostraré cómo se hace. De pronto el mundo comenzó a desvanecerse. Fui llevado a una visión. En los días 68 a 72, llegué a un reino de sueños y vi a una extraña entidad frente a mí. Saludos, gruñir. Mi nombre es Jack. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué haces en mi cabeza? Solo vine aquí para ayudarte. Puedo abrir la puerta, pero a cambio, necesito un pequeño favor. ¿Qué necesitas? Lo decidiré en su momento. ¿Qué dices? ¿Suena tentador? No sé si pueda confiar, pero mis hermanos me necesitan. No me queda opción. Muy bien. Acepté el acuerdo de Jack y volví al mundo real. Cuando desperté, ahora tenía un rayo supremo que podía derribar lo que sea. Probé mi nuevo poder en la puerta, consiguiendo llegar al siguiente cuarto. Cuando pude cruzar al otro lado, encontré a la figura merodeando. Él de nuevo tendré que guardar silencio. De hecho, me gustaría cobrar ese favor que te había mencionado. Captura a la figura aquí y ahora, o si no te mato. ¿Qué? Un trato es un trato. En los días 73 a 75, tenía que pensar en cómo atrapar a la figura y cumplir el favor de Jack. Exploré el cuarto buscando herramientas, abriendo cada cajón que podía encontrar. Cuando la figura se estaba acercando, usé unos escondites cercanos hasta que se fuera. En uno de esos, me topé unas botellas de cristal. ¿Podrían servir? Tomé una, pero cuando iba por otra, la rompí por accidente, causando mucho ruido. La figura se lanzó contra mí, pero lancé una botella al otro lado del cuarto. Se rompió y el sonido lo alejó de mí. Estuvo cerca. Ya no me quedan botellas. Debo tener cuidado. Seguí adelante, hasta que pisé una placa de presión. El sonido volvió a alertar a la figura. El monstruo se abalanzó, pero logré conseguir altura antes de que me mate. Busqué alguna salida, pero la única puerta tenía candado. La figura comenzó a golpear las cartas, intentando derribarme. Cuando ya estaba por caer, noté a la luz guía en la ventila del muro. ¡Mi boleto de salida! Rompí la rejilla y salté mientras la figura falló su último golpe, permitiéndome escapar a tiempo. En los días 76 a 79, salí del otro lado de la ventila y caí en el cuarto que tenía un crucifijo. Me acerqué al crucifijo para tomarlo, lo que me transformó. Gané cinco corazones más y nuevos poderes. Ahora sí le daré pelea a la figura. En eso, la figura me emboscó por detrás. Me causó mucho daño. ¡Aléjate de mí! La pelea comenzó. Mis mejoras me permitieron defenderme de la figura. Usé mis nuevos rayos supremos en él, haciendo que salga volando y derribe el muro de la habitación previa. Quedó aturdido, así que usé el crucifijo provocando que sea encerrado en el ritual. ¡Ahora, Jack! El círculo se tornó negro y arrastró a la figura a su interior, sacrificándolo. Fue un placer negociar contigo, gruñir. Nuestro acuerdo está completo, así que me voy. Pero antes de irme, toma esto como un regalo de despedida. En eso, la puerta se abrió mientras sentí que la presencia de Jack se desvanecía. Nota personal, no hagas tratos con caras aterradoras. Ahí fue cuando alguien pidió mi ayuda. ¡Ayuda! ¡Ese es Bob! ¡Aguarda, Bob! ¡Ya voy! Derribé la puerta, deseando que no sea muy tarde. En los días 80 a 83, llegué al otro lado de la puerta. Encontré a Bob. Para mi sorpresa, solo estaba su cabeza. ¿Bob? ¿Qué te pasó? Fueron los clamores. Tomaron mi cuerpo y lo esparcieron por todos lados. Ayúdame a juntarlo de vuelta. De verdad quisiera, pero mi familia corre peligro. No tengo tiempo. Reúne mis piezas y ármame otra vez para ayudarte. Dos cabezas piensan mejor que una. Bueno, está bien, yo... Parece que necesitas una mano. Está bien, ya entendí. No lleves todo el peso sobre tus hombros. Bueno, sí, ya trato hecho, pero deja los chistes sobre tus huesos. Salí a registrar la mina en busca de los huesos de Bob. Me topé un cofre debajo de unas hiedras. Tenía un brazo de Bob dentro. Cuando iba a tomarlo, apareció Timothy. ¡Ah, tú de nuevo! ¡Yo me llevaré esto! Perseguí la pequeña araña. Pusé mis ojos láser para intentar exterminarlo, pero era muy escurridizo. Tenía que pensar en cómo atraparlo. ¡Lo tengo! Puse una trampa con mucha basura inútil. Luego me escondí, esperando a que Timothy robe mis cosas. ¡Uuuh! ¡También me llevaré esto! ¡Bien! Lo tomé por sorpresa y usé mis ojos una vez más para matar al ladrón para siempre. ¡A mí nadie me roba! Tras matar a Timothy, noté que dejó algunos de los huesos de Bob. Son los brazos y piernas, pero aún me falta su torso. ¿En dónde estará? Exploré mis alrededores. Pronto descubrí el cuerpo de Bob al final de un corredor estrecho. Antes de tomarlo, ojos apareció ante mí, bloqueando mi paso. En los días 84 a 86, estaba frente a frente con ojos. El solo verlo hacía que reciba daño. Alejé la mirada para ya no recibir daño por su presencia. Si sigo mirando a ojos, no saldré de aquí vivo. Debo buscar forma de evitarlo. Probé ir a los costados sin verlo. Estaba por pasar de largo, hasta que de repente se teleportó de la nada. Recibí daño al instante por verlo. Alejé la mirada con prisa. ¡Ay! Esto no funciona. Voy a hacer mi propio camino para evitarlo. Me lancé contra un muro. Usé mi fuerza de gruñir para derribarlo y abrirme paso por el lugar. Llegué al otro lado del cuarto. Tomé la pieza final del cuerpo y salí del corredor antes de que ojos lo supiera. Pronto volví con la cabeza de Bob y le entregué el resto de los huesos de su cuerpo. ¡Las piezas de mi cuerpo! ¡Bien hecho! Ahora tengo que rearmarme. Sus huesos se unieron formando un esqueleto sin cabeza. Hizo un salto mortal y comenzó a caminar. ¡No inventes! ¡Oye, saco de huesos por aquí! ¡Ehm! ¿Quieres una mano? ¡No, no, no, no! ¡Lo resolverá! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Por acá! ¡A la izquierda! ¡No! ¡Oye! ¡Mi izquierda! Eventualmente su cuerpo hizo contacto con su cabeza. De pronto se fusionaron y Bob recuperó su cuerpo. ¡Uf! ¡Ya me siento completo! ¡Gracias, amigo! ¿Ahora qué seguía? ¡Hay que salvar a mis familiares! ¡Ay, cierto! ¡Salvar a tus hermanos! Bob se aventuró y yo lo seguí de cerca. En los días 87 a 89, Bob y yo llegamos a una represa gigante donde mis hermanos estaban cautivos en una jaula. Estaban rodeados sobre un charco de moco. El monstruo de antes los estaba vigilando de cerca. Quería salvarlos, pero no podía ser destruido por ese monstruo. ¡Tenemos que sacarlos de ahí! ¿Pero cómo? Si nos ven los monstruos, ¿será nuestro fin? Noté unas válvulas. Si puedo activarlas, tal vez pueda deshacerlo. Yo me haré cargo mientras vigilas a mis hermanos. Cuando sea hora, yo te daré la señal y los liberas. ¡Muy bien! ¡Suerte! Bob y yo nos separamos. Comenzamos el arriesgado plan. Me mantuve en silencio mientras recorría la represa, fuera de la vista del monstruo. Al avanzar, me acerqué a las válvulas y las abrí en silencio. Con cada nueva válvula, el nivel del moco siguió bajando. ¿Y lo qué? ¡Algo está mal con el drenaje! Salté de un lado de la represa al otro y abrí otra válvula, pero se rompió, causando mucho ruido, provocando que el monstruo se altere. Me cubrí justo a tiempo, pero el moco ahora sospechaba. ¿Algo está bien? ¡Muéstese! Salieron tentáculos del piso de mi escondite para buscarme. Hice lo que pude para burlarlos y evitar tocarlos. Pronto llegué a la válvula final. La giré, así drenando el resto del moco. ¡Ahora, Bob! Bajó una palanca y liberó a mi familia de su jaula. Sin el moco debajo, cayeron a salvo. Mientras esto pasaba, el monstruo me vio. Ahora estaba muy furioso. ¡Yo! ¡Todo me partí en el de sus corazones! ¡Todos váyanse! ¡Yo me encargo de él! Bob se llevó a mi familia, mientras yo me enfrenté con el monstruo. En los días 90 a 92, luché con el cazar moco uno a uno. Usé mis nuevos poderes, dando una mejor pelea en contra de la bestia que la vez anterior. Pero aún así, la fuerza del cazar moco era muy devastadora. ¡No puedes vencerme! ¡Y aplastaré! ¡Azotó sus tentáculos en mí! ¡Me hizo retroceder, causando un daño grave! ¡Me hice más fuerte, pero no lo suficiente! En eso, vi una luz guía señalando a una puerta cercana. Pero el cazar moco se interponía en el camino al que apuntaba. ¡Tengo que pasar sin importar nada! Reuní toda la fuerza que tenía y disparé un poderoso rayo, haciendo a un lado al ser. Seguí la luz de la puerta hacia un camino y pronto había encontrado el crucifijo final. ¡Lo tomé! ¡Ganando cinco corazones y nuevos poderes! ¡Veamos si puedes con mi fuerza completa! Volví para enfrentar a mi oponente, desatando mis nuevas habilidades de gruñir sobre el cazar moco, eliminándolo por siempre. Al caer, la puerta final de las minas apareció. El final estaba a la vista de mis ojos. Solo un poco más. Iré por mi familia. Escaparemos de aquí y te enorgulleceré, mamá. En los días 93 a 95, crucé la nueva puerta revelada. Me abrí paso a unos rieles. Comencé a recorrer la mina, esperando encontrar la siguiente puerta al final. Había hecho un buen progreso, hasta que empecé a notar que algo no estaba bien. ¿No había visto estas pinturas antes? Debe ser mi imaginación, ¿verdad? Ignoré estas ideas y seguí adelante. Pero había pasado por la pintura una vez más. Muy bien, algo definitivamente está mal. Puse un bloque en el piso para ver si aparecía y seguí caminando. Para mi sorpresa, tras un momento, encontré el bloque de antes. ¡Estoy en un bucle! Intenté volar por donde vine, pero seguía atrapado en un bucle. ¡No! Casarme encerró aquí. Necesito reunirme con mi familia. No sabía cómo escapar. Pero entonces se me ocurrió algo. Usé mis poderes de gruñir para hacerme una puerta en el muro. Tras cavar un rato, me encontré de vuelta en la tienda de Jeff. Había roto el bucle. Mi familia y amigos me estaban esperando. ¡Grumble! ¡Ahí están! En los días 96 a 98, finalmente me reuní con mi familia y amigos. Me emocioné ya que al fin estábamos todos juntos. ¡Fuiste muy valiente! Gracias por salvarnos. No pudimos haberlo hecho sin ti. Y él no lo habría hecho sin mí. Sí, gracias el Goblino. Lo mismo para ti, Bob. No estaría aquí sin su ayuda. ¡Ay, me sonrojas! Gracias por eso. Significa mucho. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Ese tonto monstruo de Zig sigue buscándonos sin importar lo que hagamos. ¡No se rinde! Haré que los sueños de mamá se cumplan. Saldremos de estas minas y venceremos a ese asesino por siempre. ¡Sí! ¡Yo también voy! ¡Podemos ayudarte a ganar! Te harán falta músculos, men. ¿Sabes? Estuve entrenando. No. Ya pasaron por mucho. Tengo que hacerlo solo. Si alguno muriera, no podría continuar. Es lo mejor. Créanme. Pero, hermano, queremos ayudarte. ¿En verdad puedes hacer esto solo? No subestimes a tu hermano. Me he vuelto más fuerte durante este viaje. Cuando mate a cazar, los llevaré a la superficie conmigo. Empezaremos una nueva vida. Mis hermanos celebraron muy emocionados. Nos encantaría ir contigo, pero está bien. Es un trato. Oh, antes de irte, toma esto. Te queremos. Me dio unas curitas para ayudarme en mi viaje. Gracias. Nos vemos pronto. Lo prometo. Sin más que perder, salí a terminar esta pesadilla para siempre. El día 99, había vuelto a la represa para cruzar la salida del otro lado. Ya falta poco. No puedo fallar ahora. En eso, oí la voz de cazar retumbando por todo mi alrededor. No escaparás de este lugar. Ríndate de una vez y muere. Invocó tentáculos por doquier. Los corté sin problemas y seguí. De pronto, otro cazar gozano vino por mí. Y yo usé mis poderes para superar el obstáculo que tenía frente. Nunca me rendiré. ¡Nunca! En su momento, un cazar gigante quiso detenerme. Cuando estaba cerca de la puerta 100. ¡Da la vuelta, Bruno! Sería muy grosero que te vayas tan pronto. ¡Nunca! ¡No puedes detenerme! Usé mi fuerza mejorada para derribar al cazar gozano de la represa hacia su muerte. ¡No te metas conmigo! Crucé la última puerta y subí por la escalera. La salida estaba frente a mí. ¡Superficie! ¡Ahí te voy! El día 100, subí hacia la superficie. Y al salir, estaba frente a un gran castillo. El exterior era enorme. Mucho más de lo que pude imaginar. ¡Lo hice, mamá! ¡Logré salir de las minas! Ojalá estés orgullosa. Todo iba bien. Hasta que de pronto, cazar apareció frente a mí. Parece que alguien se ha venido siendo del nido. Sabes que no debiste salir. ¿Tú de nuevo? ¡Déjame pasar o te obligaré! Eres una verdadera molestia. Algo que debí hacer al principio. Sin más que decir, cazar se lanzó contra mí. Y chocamos en una pelea a muerte. Usó sus afiladas garras y tentáculos, probando ser más fuerte que todos los enemigos que enfrenté. Para mi suerte, también me había fortalecido. Usé todos mis poderes para luchar. Íbamos a la par. Pero no podía perder esta batalla. O todo lo que hice habría sido en vano. Eres más fuerte que tu madre. Pero no evitará que también te derrote. Lanzó un ataque láser. Pero resistí y respondí con mi propio ataque láser. Eres un monstruo y pagarás por lo que hiciste. Te venceré y mi familia saldrá a la superficie conmigo. Usé un rugido mejorado. El ataque más poderoso que tenía. Fue suficiente para derribar a cazar para siempre. Con cazar muerto, mis hermanos gruñidos y yo al fin éramos libres.